Presentes 104 más 241 votos emitidos telemáticamente, sí 64 más 138 votos emitidos telemáticamente, no 40 más 101 votos emitidos telemáticamente, abstención, dos votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobado el texto en sus términos. ¿Alguna vez piensen en los ciudadanos que sufren, el que quiera vivir que viva, pero que nos deje morir con dignidad? No sé qué músculo, no moveré mañana, no quiero ese final. Libertad con mayúsculas, señorías, porque esta ley da una nueva dimensión a la ley de autonomía del paciente. Gracias.